3, 2, 1, 0 Muy buenas, bienvenidos a Tutoriales para el siglo XXI Soy Abdias Casado, técnico de gas y electricista Y hoy, después de haber hecho todo un curso de electricidad básica de edificios Vamos a hablar de seguridad ¿Cómo hacemos para trabajar con seguridad? Vamos a hablar tanto de los materiales que empleamos para la instalación Como de los EPIs que nosotros tenemos que tener para trabajar con seguridad Además, quédate hasta el final del vídeo porque te voy a ir diciendo dónde lo puedes conseguir Así que venga, ¡empezamos! Vamos a repasar 8 cosas que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con electricidad Lo primero, que en España ya hay una normativa que regula todo, todo, todo lo que tenemos que hacer y montar Tenemos dos, el Boletín Oficial del Estado y el Reglamento Electro-Técnico de Baja Tensión Esto es un tocho un poquito más grande, pero si te vas a dedicar a esto, lo tienes que tener Abajo te dejo descripción, pues si lo quieres descargar en PDF O incluso, por si quieres, el librito físico que está muy chulo Dos, diseño y planificación Vamos a intentar siempre diseñar y planificar con anterioridad Vamos a pensar qué electrodomésticos va a tener el cliente De ahí vamos a ver qué cable le ponemos Y de ahí vamos a ver qué magneto térmico le vamos a poner Todo para proteger lo que él va a utilizar A raíz de aquí también vamos a pedir la potencia que queremos contratar Materiales, siguiendo por la misma línea Vamos a montar cables, materiales, tuberías Todo homologado Y comprando siempre marcas relativamente conocidas Vamos, que sepamos que llevan tiempo ya en este mercado haciendo material eléctrico ¿Vale? Eso es muy importante Si sigues mi curso, que verás aquí Verás que siempre intento utilizar marcas conocidas Y que llevan mucho tiempo, ¿eh? Materiales homologados Marcas conocidas Enchufes que tengan su toma tierra Si los ponemos afuera en el exterior donde les puede dar el agua Que sean estancos para que no entre el agua Ya veréis que tiene una junta dentro Que sepáis que tenemos dos tipos de cable Podríamos simplificarlo de la siguiente manera Tenemos el cable normal para instalaciones Pero luego tenemos el cable libre de halógenos Este que tengo aquí, por ejemplo, es libre de halógenos Y se ve porque en la letra hay una Z Libre de halógenos en España es el obligado Para utilizarlo en comercios En locales de pública concurrencia O sea, cuando estamos hablando de una piema No podemos ir y montar el cable que tengamos en la fruguelta No, tenemos que utilizar libre de halógenos Este cable está especializado por si acaso hay un incendio Que no produzca demasiada contaminación Para luego el tema de la respiración De los que están saliendo de ahí, ¿no? Bueno, pues esto es importante ¿Qué más? El cuadro eléctrico, las PIAs El interruptor diferencial El IGA, el ICP Bueno, ya que ya no hay, pero bueno E incluso La protección contra sobretensiones Todo esto son sistemas de protección Entonces, no escatimamos con esto No es que le voy a poner una PIA menos, ¿no? Cuantas más PIA, mejor Aunque, ojo, el reglamento ya nos delimita cuántas Y cuáles tenemos que poner según los apartos que tengamos Si respetamos todo eso La instalación va a estar muy segura Así que es importante que lo hagamos Cuatro Instalación y mantenimiento Vamos a instalar con materiales Con marcas conocidas Que lleven tiempo en el sector Vamos a comprar en tiendas de confianza Donde nosotros podamos ir, devolver O incluso pedir asesoramiento Para montar lo más adecuado a cada situación Además, lo que yo pongo abajo En la descripción de los vídeos Yo también le echo un vistazo Y pongo solamente Lo que veo medianamente bien Si no lo veo bien, ya no lo pongo Así que ahí también podéis clicarle ¿Qué más? También vamos a instalar siempre Con las herramientas que existen Para electricistas Que casi siempre son amarillo o rojo Veréis además que pone 1000 voltios No que veréis que pone Tiene que poner eso Y eso significa que está testeado Para aguantar descargas eléctricas De hasta 1000 voltios ¿Vale? Súper importante Y luego también reconocer Que toda instalación requiere De un mantenimiento Si hacemos mantenimiento Cada año preventivo Vamos a prevenir Futuras averías Y futuros peligros Y futuras desgracias ¿Vale? Si quieres ver una revisión En un piso Plagado de problemas Una revisión guapa guapa De electricidad Y sin herramientas caras Te lo dejo abajo también En la descripción del vídeo Verás un montón de problemas Detectables Sin herramientas caras Con lo cual está muy bien ¿Eh? Que ese vídeo planeo actualizarlo Pero bueno Más adelante Venga Siguiente punto Cinco riesgos eléctricos Tenemos que tener Sufientemente conocimiento O entenderlo Sufientemente De electricidad Para saber Cuando te da la corriente Y por qué Y esto lo explico ahora Si identificamos Cuando puede haber Un accidente Podremos ponernos manos A la obra Y evitarlo Y eso es lo mismo Cuando podemos planificar Que de esta manera Me puede dar la corriente Pues es cuando yo voy a ir A evitarlo Vamos a ver Vamos a aplicar esto en detalle ¿Cuándo me da a mí la corriente? Cuando yo toco un cable energizado Un cable con corriente activa Pero a la vez No es suficiente Para que me dé la corriente Solo con eso A la vez Tengo que estar provocándole Un retorno A una masa Puedo estar tocando Una chapa metálica Ya La corriente Pasaría con mi cuerpo Hasta la chapa O en la pared Pasaría hasta la pared O si estoy descalzo Pasaría hasta el suelo O a veces Estamos en bombillas Y el pelo me toca el techo También podría pasar la corriente Todo esto hace Que se produzca Una continuidad Se produzca un circuito Se cierre el circuito Como se suele decir Y entonces me da la corriente Entonces Si sabemos todo esto Ahora podemos Ponernos manos a la obra Y protegernos Por ejemplo Siempre que trabajemos Con electricidad Pantalón largo Para que la rodilla Cuando conectemos enchufes No me toque nada Aunque bueno Si trabajamos con la corriente cortada Mejor Pero yo sé lo que pasa O a veces el codo Te da en la pared Con nada Manga larga Guantes de electricista Que ahora hablaremos de ellos Y el casco Y zapatillas Aislantes ¿Vale? Entonces esto sería Súper importante Tenemos que tener También más conocimientos Cuándo es un cortocircuito Y cuándo es una fuga eléctrica Cuando un cliente nos llama Ah, me salta el magnetotérmico Y vamos a la casa Dependiendo de cuál Esté saltando Nosotros como electricidad Ya sabemos cuál es el problema Si salta el magnetotérmico Está teniendo un cortocircuito Si salta el interruptor diferencial Está teniendo una derivación a tierra Pero ojo La derivación a tierra La va a tener Si tiene toma a tierra Si la toma a tierra no está El diferencial no va a saltar Entonces todo eso Tenemos que tenerlo claro ¿Vale? Hablamos ahora de los EPIs Equipo de protección individual Bueno, tenemos de todo ¿Vale? Tenemos Las botas de seguridad Que sean aislantes Para que no podamos cerrar el circuito O hacia el suelo Podríamos ponernos También venden Pantalones y jerseys Con propiedades Con propiedades ignífuas Que son aislantes Bueno, también está muy bien Luego vamos a utilizar Siempre un casco ¿Vale? De protección Y también nos va a aislar Sobre el techo Y utilizaremos unas gafas Las gafas Nos van a proteger Por si salta lo que sea Arcos eléctricos O cualquier cosa También hay cascos Con toda una pantalla facial Que nos protegería toda la cara Eso está súper bien Os dejo enlaces abajo En la descripción del vídeo ¿Vale? Y ahora hablamos de los guantes Que quizás esto es lo más complejillo ¿No? Nos vamos a poner tres capas de guantes La primera tiene que ser Con capacidades ignífugas ¿Vale? Por desgracia Los accidentes ocurren Y siempre son en la mano Entonces si se nos quema algo Se nos quedaría pegado El guante de electricista Se nos quedaría pegado Entonces ponemos primero Uno de capacidades ignífugas Que este guante interior De capacidades ignífugas Me ha costado mucho encontrarlo Pero al final se los he encontrado A Domoelectra Manuel Amate ¿Vale? Os pongo un link abajo también Por si a alguien le interesa Luego pasaríamos al guante dieléctrico El característico de los electricistas Que evidentemente Primero haremos una revisión visual Y nada Y comprobaremos que esté todo bien ¿Eh? Vamos incluso a meter aire Para ver que no está pinchado Ni nada ¿Vale? Y ya cuando lo tengamos Que lo tengamos bien Hacemos una revisión siempre Cuando empezamos Y cuando terminamos Si al terminar Vemos que se nos ha estropeado Pues habría que cambiarnos Y como son muy Claro Son más caretes Y muy específicos También los vamos a proteger Los vamos a proteger Con un guante De protección mecánica Para evitar Que se nos estropee El guante De electricista Que es el que queremos Mantener con vida Por si acaso Trabajamos Con alta tensión O media tensión O lo que sea ¿Eh? ¿Vale? Este cuesta más poner Evidentemente Son tres guantes Pero Una vez que lo tengamos Pues ya está bien ¿Vale? Y ya con esto Pues podríamos empezar A trabajar con tensión Que evidentemente Siempre vamos a cortar La corriente Para intentar trabajar Sin tensión Pero bueno Los que estáis en el sector Ya sabéis que a veces Te toca trabajar Con tensión Así que bueno Siguiente punto ¿Cómo actuar Ante emergencias Bueno Pues mínimo mínimo Un electricista Tiene que llevar Un botiquín En el coche Eso está clarísimo Gasas Si sufres De quemaduras Se recomienda Un trapo húmedo ¿Vale? Trapo húmedo Que no deje algodón Y ya Y para enfriar la zona Mientras Vamos al hospital O llegamos al hospital Y también tener a mano El teléfono De emergencias De la zona Donde tú estés Y ellos te van a decir Lo que tienes O lo que puedes hacer Hasta que lleguen Los servicios de emergencia ¿Vale? Y el último punto De este pequeño vídeo Es Si te ha gustado Todo este curso De electricidad Es lo tuyo Se te da bien Ya estás haciendo Trabajos de electricidad Por ahí No escatimes En formación Pídate un curso De verdad Y sácate Y hazte electricista Que antiguamente Era muy difícil Pero hoy hay más vías Para hacerlo Y si Van pasando los años Y es que tú Estás en este sector Estás en este mundillo Vas haciendo faenillas Pues cómprate Pídate un curso Y aquí con el curso Hay muchos online Hoy en día Pero yo recomiendo Que vayas a clases Porque ahí Aprenderás un montón De hecho en clases Vas a hacer prácticas De alta tensión Media tensión Baja tensión De esto De lo otro De lo otro Y al final Terminas el curso Y aunque no tengas trabajo Tú ya tienes una formación Que se te va a quedar De por vida Con lo cual Vale la pena Que la formación Que tú elijas Tenga prácticas Porque vas a salir Te va a enriquecer muchísimo O sea Vas a empezar El mundo laboral Prácticamente sabiendo Porque ya has hecho Un montón de prácticas Y ya está Resumen La electricidad Es peligrosa Sí ¿Vale? Así que vamos a intentar Disminuir Todos los riesgos Que puedan pasarnos Para que no nos pase Nada Y si pasa Que sepamos actuar De la manera correcta ¿Vale? Nada Esto ha sido Haciendo este vídeo Hasta aquí Hemos hecho todo un curso De electricidad Si lo quieres ver desde cero Te lo pongo también abajo En la descripción del vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Que iré colgando vídeos Pero ya no van a ir en orden En plan Curso de electricidad Eso ya Este es el vídeo Que cierra Este supercurso de electricidad Si te ha quedado alguna duda Alguna pregunta Póngelo abajo en comentarios Que os leo a todos Y contesto rápido Así que venga Nos vemos en el próximo vídeo Suscríbete si aún no lo has hecho Y dale un buen me gusta Hasta luego